¿Cuál es tu objetivo de hacer esta obra cuando termine? Bueno, disfrutármela, que la podamos disfrutar todos, celebrarla. Y me da mucha alegría porque estos proyectos de trabajo comunal, de trabajo de grupo, y en este caso que trabajamos un grupo de personas, de estudiantes y de maestros de arte, pues eventualmente lo que se está tratando es lograr una imagen, una imagen que pueda reflejar todo el proceso de la historia de la escuela. ¿Qué usted hace para ayudar a los niños en Puerto Rico? Pues realmente amarlos y ofrecerles estos cursos de expresión creativa, que son a base del color y de la línea, y que son como unos ejercicios, como que tienen un sistema de juegos, ¿no? Donde la persona, tanto el niño como el adulto, pueden pasarla muy bien, y estimular su capacidad creativa. ¿Cómo tú crees que se va a enseñar el arte en 100 años? No sé decirse precisamente, pero el ser humano siempre va a tener una gran necesidad de expresión creativa. Yo hago una diferencia entre la expresión creativa y el arte. Para hacer arte, hay que hacer la expresión creativa. El arte, lo que llamamos arte, tiene un poco de malicia, porque el artista conceptualiza. Y lo bueno de la expresión creativa es que no conceptualiza, es, se tira a la incertidumbre. Es más cuántica. ¿Cómo tú crees que serán las escuelas en 100 años? Como vamos, depende cómo esté nuestra estructura fisiológica tradicional. ¿Qué tú pondrías dentro de una cápsula del tiempo de una escuela? ¿Qué yo pondría? Pues yo creo que todas las escuelas deben tener una visión filosófica sobre lo que quieren enseñar y cómo proyectarse. Y todo eso debía estar escrito, debía legarse en el lenguaje. Y creo que sí, que a la gente le interesa saber cómo pensaban la gente hace 100 años, ¿no? Y ese legado del lenguaje, de la cosa escrita y de las acciones físicas, pues, dejan un legado que es lo que eventualmente nosotros vemos de nuestros antepasados. Muchas gracias, Carmelo. Gracias, muchas gracias tú. La verdad que eres extraordinario. Dios te bendiga. Gracias.